Cuando un libro llega a manos del lector, él no se imagina la labor de editores, correctores, ilustradores y especialistas. Son muchos los involucrados en el proceso productivo, los enamorados de cada ejemplar. La editorial Acana de Camagüey asume la responsabilidad durante 32 años de la publicación de autores de la provincia y de otros territorios del país. Además de promover la literatura, es fomentar la creación literaria a través también de la recepción de esas obras y de la convocatoria de los concursos que tenemos acá, que es el concurso nacional Premio Vallagas y el premio de la ciudad Silvestre de Barbosa. Se empeñan en satisfacer necesidades literarias a través de un intenso trabajo en la promoción de la literatura y sus autores. El peso fundamental está en precisamente servir de plataforma para que jóvenes, noveles, escritores y consagrados también puedan exponer su trabajo y presentar su trabajo con objetivos muy puntuales. Yo creo que defender la literatura que se hace desde la región, desde Camagüey, tiene un valor único. Somos la cuna de la literatura, pero además hemos sido la cuna también, valga la redundancia, de importantísimos escritores a lo largo de todos los años. Proyecto que muestra enriquecimiento en cantidad de unidades y en la calidad de entregas. En un contexto de complejidades culturales, muchos se encuentran en el papel impreso un tesoro. El colectivo de la editorial camagüeyana une talento y tecnología, combinación que facilita el proceso integral hasta facturar la obra. Acana, que debe su nombre al poema de Nicolás Guillén, realiza ejemplares de diferentes temáticas. Libros hacia ese camino que toda alma sensible agradece. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.